Vamos arrancando esta transmisión, gracias por acompañarnos en Noticias de Última Hora. Le niegan el amparo a Xochitl Galvez, le llegó el karma y aquí le voy a explicar detalladamente qué es lo que está pasando. Pues resulta que Víctor Romo reveló la famosa Casa Roja que incurre en conflictos de interés de Xochitl Galvez y su empresa de tecnología. Y bueno, resulta que Xochitl Galvez se molestó porque Víctor Romo la exhibió a nivel nacional e inmediatamente fue a pedirle el favor a Norma Piña de que la ampararan y que Víctor Romo y nadie pudiera hablar de este tema tan delicado para la famosa prianista. Pues resulta que un juez le negó precisamente el amparo a Xochitl Galvez y Víctor Romo hoy reveló que va a dar a conocer más corruptelas por parte de Xochitl Galvez y a través de un video en redes sociales celebró, más que nada festejó todo esto que está ocurriendo con el tema de la justicia. Pero antes de ahondar en este tema, le invito de favor a que comparta este video, le dé manita arriba y se suscriba a este canal. Mi nombre es Iber Alejandro, estoy en compañía del maestro Albino Córdoba para abordar los temas torales de la política mexicana. Y bueno, vamos a empezar con esto que está ocurriendo. Hace unos días ya nos dábamos cuenta cómo empezaban a ampararse, ¿no? Esto es lo que pasó. Defensores de la libertad de expresión ahora se amparan a Xochitl Galvez contra Víctor Romo para que no siga exhibiendo sus cochinadas por su paso en la Miguel Hidalgo. Este es el amparo que ella tramitó y estas son las declaraciones de Víctor Romo. Dice, al fin la justicia nos dio la razón. Un juez negó la suspensión a Xochitl Galvez del amparo que promovió para que este no pudiera seguir ventilando sus corruptelas. Esto fue lo que dijo. Hola a todas y a todos, habla Víctor Hugo Romo de Vivar. Les tenemos una gran y buena noticia. El juzgado 11 de distrito en materia administrativa dice lo siguiente. Ojo, atentos. Solicitud, solicitud, solicitud que le fue negada, derivado. De que no le asistía la razón, como en muchas cosas, ya que al ser analizado se advierte que su servidor, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, como ciudadano, puede hacer manifestaciones en ejercicio de su derecho de libertad de expresión. Como ven, camaradas, compañeros, buenos amigos y amigas. Pues, ahora sí, se le chispoteó y ahora sí se le cebó a Mochit Galvez. Y ahora sí, voy a poder seguir publicando, hablando, señalando, de cuerpo entero, todas las tranzas, todas las complicidades, todo el influyentismo, todo el conflicto de interés, todo el tráfico de influencias y corrupción de la que aspira. Ahora, toco madera, a la presidencia de la república. Entonces, tense muy al pendientes, ganamos esta batalla. Ni modo, Xochitl, échele más ganitas. A ver, nos seguimos viendo. Bye, bye. Bueno, finalmente se le cayó el teatro a Xochitl Galvez. ¿Qué será lo nuevo que se viene? Bueno, ante esta situación, Xochitl Galvez ya respondió a esta situación. La panista señaló que esto se trata de una campaña en su contra. Acusó a Víctor Romo de exhibirla ante la sociedad como culpable de delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción, respecto de los cuales no se ha demostrado mi culpabilidad, señaló Xochitl Galvez. Gracias, el maestro Albino Córdoba, para apoyarnos con sus excelentes comentarios. Hola, Iber. Hola, amigas, amigos. Un placer saludarles. Bueno, es que Xochitl solamente tiene su palabra, no tiene documentos. Los documentos fueron mostrados por Víctor Hugo Romo, a quien un juez silenció momentáneamente con el amparo que promovió Xochitl Galvez. Desde este punto de vista, se pueden ver las vertientes que hay respecto a Xochitl Galvez y su involucramiento en tráfico de influencias. Presunto, obviamente, porque hasta que no lo diga un juez, entonces procederá. A ver, es cierto que todo esto se ve en el terreno mediático, más que en el terreno jurídico. Bueno, ¿por qué en el jurídico no se puede ver? Bueno, porque Xochitl Galvez, con mucho temor, hay que decirlo, tiene mucho miedo a que pueda caer tras las rejas. Y tiene miedo, por eso no ha pedido licencia. Y eso lo ha permitido el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella, sin licencia, puede ser sometida a un juicio jurídico, judicial. Y el juez, un juez, determinó que no tienen por qué callar a Víctor Hugo Romo, exalcalde de Benito Juárez. Es Miguel Hidalgo, ¿ah? Pues es que yo me confundo con Miguel Hidalgo y Benito Juárez de las alcaldías. Pero ahí es donde fue Xochitl Galvez. ¿Cuál es, Iber? Miguel Hidalgo. En la Miguel Hidalgo. Bueno, ¿qué es lo que se viene para Xochitl Galvez en torno a este tema? De que van a salir a relucir todas sus cochinaditas administrativas donde sus empresas fueron ampliamente beneficiadas. Decía el mismo Víctor Hugo Romo que tiene para un año de estar sacando todos los expedientes X. Van a ser revelados, van a darse a conocer. No, la Casa Roja solo es la punta del iceberg. Debe haber mucho más de fondo porque este tipo de personajes no se contentan con poco. Son voraces. Xochitl Galvez tendrá un problema muy serio para mantenerse como candidata o va a llegar muy disminuida como candidata. No se trata de una campaña, se trata de lo que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe allá en esa alcaldía. Ahora, Víctor Hugo Romo fue en primera instancia silenciado por un juez. Luego, otro juez determina que sí tiene elementos para ejercer el derecho a la libertad de expresión que están consagrados en el sexto y en el séptimo constitucional. Vamos, no lo pueden callar. A un ciudadano no le puedes impedir que dé a conocer estos expedientes, los llamados expedientes secretos X de Mochitl Galvez. Mochitl podría sufrir, digo, es que la han inflado tanto, porque la han inflado, los medios convencionales. Creo que ahí con Broso tampoco pudo ocultarlo de la Casa Roja. Y esa es una de tantas, es un complejo habitacional. No, es una casota, es una residencia que tiene varios departamentos. O sea, no es una casita. Ella cree que la gente se chupa el dedo y que dicen, bueno, es que Mochitl nada más es un montaje. De hecho, lo comentó el propio, no hace mucho, en estos días, lo comentó también un panista, panista de la vieja guardia. Me refiero al ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que dice, ni loco, yo votaría o impulsaría a Xochitl Galvez, porque eso sería tanto como darle la patente de Corzo o avalar el regreso del PRIAN institucionalizado. No, claro, rechazó ahí también que lo habían mencionado que era cercano a Claudia Sheinbaum, dijo, ni con una ni con otra, pero con Xochitl, olvídense, conmigo no cuentan. Si saben contar, del uno al mil o del uno al millón. Esa reacción no es la única que existe. Y saben los que, el gran problema es que los que están patrocinando esta campaña se dan cuenta de que el inflar a una persona en el nivel mediático va a tener una respuesta similar. Si el modelo de comunicación que tiene es de tipo mediático para tratar de convencer de que ella es Mochitl, de que ella es indígena, de que ella es pobrecita, de que ella es ocurrente, bueno, han salido tantas cosas de ella. Los expedientes que están en poder de las autoridades judiciales no pueden en este momento actuar por el fuero que tiene como senadora. Por eso le tiene tanto miedo a pedir licencia. No es tanto por lo que le dan de dieta, que es de nuestros impuestos. Es una servidora pública, que quede claro. Porque esto como que se ha malinterpretado. No, no es una servidora pública, es senadora. Todos, senadoras, senadores, diputadas, diputadas y todo el personal que está ahí son servidores públicos. Cobran dinero de sus impuestos, de los míos. Lo menos que podemos esperar es que pidan licencia cuando van a ocupar o pretenden ocupar un cargo público. ¿Qué otro personaje tienen para potenciar como candidato? Es Xochitl Gálvez, esa va a ser la candidata ya. Yo pensaba, y en un principio sí lo comenté, que era una especie de señuelo para sacar a otro. Pero no, al final de cuentas resultó cierto lo que dijo el presidente. Es Xochitl Gálvez. Ahora, se ha dado cuenta, el presidente la menciona, ni de relajo. Ah, es que lo impidió el INE. Ah, vamos. El INE y la carabina de Ambrosio son lo mismo. Pero bajo este contexto de lo que ha dado a conocer Víctor Hugo Romo, son bastantes irregularidades. Se fue al río sin jabón. Se dio baño. Bueno, agarró atrascadas billetes de esa delegación. Antes de delegación, hoy alcaldía. Y dice, no, es que no, es una campaña. Siempre victimizándose. O sea, que no tienen la capacidad política. Bueno, creo que no la tiene. Eso es una realidad. De decir, bueno, pues sí. Sí, me gané una lana ahí como delegada. Pero, pues, fueron asuntos de mis empresas, de mis negocios. Es conflicto de interés, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lo que se le acumule. Ojalá y pidiera licencia Mochitl para ver si, bueno, no creo, ¿verdad? Pero para ver si el fiscal dormido que tenemos, a ver si la atora. Yo no creo, ¿eh? No creo. Del fiscal Gertz Manero. Pero ya no es el tema del fiscal, pero el tema es cómo ni siquiera Norma Piña la pudo defender. Y eso llama la atención. Porque les está fallando uno de sus caballos de carreras o uno de sus protectores más evidentes, que es el Poder Judicial. No pudieron detener a Víctor Hugo Romo. Y no es el único que va a salir con cuestiones relacionadas a Mochitl Galvez, que debería estar en el tambo. Sí, pero el famoso fuero, pues, la protege sobre esto, Iber. Me parece hasta una burla para el pueblo, ¿eh? Pero de que le den seguimiento a todos estos expedientes X, tanto que les gusta la X, vamos a ver cómo se pone, porque van a salir muchas cosas. La Casa Roja, repito, es la punta del iceberg. Porque no, 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 no. La Casa Roja es un señuelo. Bueno, la mansión de las Lomas, de esa no ha dicho nada, nada, Iber, Alejandro. Así es, y una manera de distraer, ¿cómo distrae la atención Xochitl Galvez? Tiene la mansión de las Lomas, tiene la famosa Casa Roja, que no dice nada, efectivamente. Pero ahora se hace la víctima y dice, el presidente me quiere tumbar mi casa, voy a ir casa por casa. Ahí salió hace un momento, le platicaba al público, que sale el travieso Arce y dice, yo le ofrezco mis tres casas, y una de esas en Estados Unidos, para que vean que estos boxeadores de medio pelo, como el travieso Arce, abiertamente se declaran panistas, abiertamente se declaran en contra del pueblo de México. Porque cuando apoyan a Xochitl Galvez, no quiere decir que son de la derecha conservadora, quiere decir que están en contra del pueblo de México, eso es un hecho. Ahora bien, entendemos que no simpaticen con la 4T, pero qué bueno que se les cae la máscara. Fuera máscaras, son prianistas y eran de clóset. Y gracias al presidente López Obrador, hoy salen de ese clóset. Increíble, increíble. Y Xochitl Galvez ahora está, pues, haciéndose la víctima. El día de ayer la entrevistaron en Tragaluz, que es un programa de Loretito, de esos que tiene Loretito. Y resulta que en Latinus le preguntan, ¿qué pasa si le quitan la vida? Ay, sí, que busquen a alguien como yo. Ay, hombre, Xochitl Galvez, no necesita el presidente López Obrador hacerte daño. Solita te estás hundiendo en el fango. Todavía no lo entiendes, todavía no lo captas. Bueno, eso es por su falta de raciocinio y de conciencia a la hora de toma de decisiones. Porque la mala toma de decisiones que ha tenido Xochitl Galvez la ha llevado a derrapar de esta manera. ¿Cómo es que antes se llenaba el hocico Xochitl Galvez? Miren, aquí estoy en la casa gris del hijo de AMLO. Y ahora que le sacaron la casa roja, es violencia de mujeres. Es violencia contra las mujeres. Hasta ese grado llegó Xochitl Galvez, cuando el presidente le sacó los 1.400 millones de pesos que ganó en nueve años. De ese vuelo es la hipocresía. Y Víctor Romo dice, los voy a sorprender con más. Porque Víctor sí estuvo en la alcaldía. Y dice, Mauricio Otavio, ¿y por qué no denunciaste? Bueno, en su momento sí denuncié. El que no continuó las investigaciones y no le dio curso a mis investigaciones fue precisamente Mauricio Otavio. Y eso no lo dice Televisa. Y eso no lo dice Loretito. Por eso es importante que usted comparte este tipo de videos. Que usted comparte esta transmisión. Porque aquí es donde le damos a conocer, no la verdad absoluta, porque nadie la tiene. Pero sí un análisis crítico con respecto a lo que se está viviendo en estos momentos en la política mexicana. Que Xochitl Galvez lo quiere llevar al nivel de un circo. No, la política es un noble oficio, dice el presidente de la República. Pero parece que Xochitl, que Cochitl Galvez, no lo entiende. Siga haciendo sus shows. Siga yendo a las casas de sus seguidores. Que pregunto yo, ¿qué casualidad? Pero qué casualidad que Xochitl Galvez no ha llegado a dormir a una casa de madera con piso de tierra, techo de lámina. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad que vaya a los altos de Chiapas a ver si es cierto. Que vaya a Oaxaca. Que vaya a Tabasco. A ver si es cierto. Y que duerma en una de esas comunidades de las que dice pertenecer. No lo va a hacer. Y si lo hace, va a hacer con seguridad. Llega en su suburba. Dejó la bicicleta por una suburba blindada a nivel 7. ¿A qué le tiene miedo? De ese vuelo es el temor. Ya no nos engañan. Aunque quieran venir a adorarnos la píldora, Xochitl Galvez quedó exhibida, Albino. Claro que quedó exhibida. Y más con la situación que se presenta en el Poder Judicial que tanto ha generado controversias. Qué bueno que un juez determinó que Víctor Hugo Romo puede dar a conocer todo lo que él considere que es importante desde el punto de vista constitucional es que no lo pueden detener. Por otra parte, creo que a la tamalera, pues esto le va a bajar varios puntos. De por sí está desinflada. No les ha dado el resultado que esperaban porque ellos esperaban un boom. Oh, es que es una figura disruptiva. Es que es una outsider. No, 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 no. Estamos en México. En México los liderazgos son conocidos. Liderazgos no ocurrentes. Y Xochitl, pues, no deja de ser un elemento ocurrente que quieren vender como muy cercana al pueblo de México, pero que la realidad le, pues, la realidad aparece. La verdad siempre va a aparecer. Siempre. La quieren ocultar. Bueno, pues, qué bueno que Víctor Hugo Romo no tiene que quedarse callado y qué bueno que le viene todos los expedientes secretos X que se van a dar a conocer y que seguramente la van a colocar en una muy pésima situación. De por sí está desinflado el globo y con todo esto es una campaña en mi contra. Y lo que tú haces contra el presidente que es. Ay, él no tiene ojos, es sordo, ciego y mudo. Entonces, pues, qué bueno que se dan estas situaciones de avalar lo que se pueda dar a conocer. Y en su momento, si antes de entrar como candidata hay una licencia que sería lo más adecuado, pues, entonces, que le caiga la ley como debe ser, Iber. Así es, Albino. ¿Y qué te parece si vamos a más información?